Las pruebas fortalecen la fe y hacen parte del currículo de la Escuela de Jesús. Pasamos por momentos difíciles y necesitamos estar a los pies de Jesús el Señor. El 29 de octubre, en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana, estaremos en una experiencia de alabanza, sanidad, oración y adoración en la presencia del Señor. Los acompañaremos, los sacerdotes Carlos Paneso, sacerdote eudista que trabajó en el Minuto de Dios Medellín. Estaré también yo acompañándolos con la predicación y la oración. Y los ministerios son de Dios banda y fuerza de Dios, desde las 6 de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche. Será una noche de gran bendición. No sé si recuerdas el año pasado, por los 70 años de la Parroquia de la Milagrosa, que tuvimos la oportunidad también de reunirnos. Pues que sea otra oportunidad para que con el gozo inexplicable del Espíritu, sintamos el brillo, el resplandor de la gloria del Señor. Te esperamos. Adquiere tus boletas en www.latiquetera.com Llamando al 604-362-5757 En cualquiera de los 7 puntos físicos de La Tiquetera o escríbenos al WhatsApp 350-834-9256